...termina resolviendo el Congreso la aceptación con consideraciones, hay una serie de consideraciones, con esto queremos decir de que la propuesta no fue totalmente satisfactoria, no salió la aceptación a seca, sino que hubo una serie de consideraciones entre el rechazo de la propuesta y la declaración de insuficiencia, primó el mandato de varias seccionales que habían analizado la conveniencia de seguir en el ámbito paritario, valorar lo que se había alcanzado, que fue producto de la lucha, de la disputa, lo que indicó que todavía falta para seguir trabajando el acortamiento de los plazos, algunos cargos que han quedado desfasados con esto de corregir el achatamiento que estaba planteado en las primeras propuestas, si bien hay un avance, pero se requiere que ese avance sea más integral, donde veníamos de un pedido de discusión del 35%, hoy por hoy podemos decir de que en promedio se ha alcanzado un 31%, donde hay cargos que llegan al 40%, porque veníamos relegados, como hacen los preceptores, los supervisores que vienen hace muchos años sosteniendo, digamos, siendo el fulgón de cola en cuanto a la cuestión salarial, ahora han tenido una recomposición del 35%, como los equipos directivos que superan el 30% del aumento, y en promedio estamos hablando de un 31%. Sí.